hola amigos de youtube y facebook aqui estamos en el taller del beat de liga y tecla service pues ahora me toco hacer de comer como ven esto dicen aqui de comer es una rica sopa de mariscos la cual incluye camaron, calamar, mejillones y pulpo es algo que ustedes saben a mi me gusta hacer de repente hacemos medio espontaneos en eso y aqui como podran ver ya me estaban pidiendo que pusiera HD alla la raza de Tepic Nayarit pues a ver que tal se ve este video si les pudiera mandar poquito por inbox pues se los mandara verdad pero pues aqui estamos es muy facil hacer esto y nomas comprarla lo fresco es poquito nomas no crean que es mucho damos para mi y para mi hija porque pues hacer mucho como que no verdad es poquito no gaste mucho de veras y tiene mejillones camaron poquito pulpo es muy facil para prepararlo nomas lo cortas lo pones que se cozan todo lo compras crudo lo coces ya despues lo revuelves cortas pedacitos y lo revuelves ya el ultimo pues ya lo que le quieres agregar yo en este caso le echo tomate lo licuo aqui en la licuadora este lo hace muy finito ok ya para mas la pongo asi hervir despacito que se haga y es todo es que ahora nos toca hacer de comer pues a mi que me gusta hacer de comer ya se esta haciendo ahi ya mero queda déjalo prueba a ver que tal porque hay que probarlo hijo de su hijo de su hijo de su oye hay como se lo quieran tomar ustedes acompañados de lo que ustedes gusten yo a mi me gusta tomar limonada o agua de jamaica que tambien la preparo un agua de jamaica que compro si las puras hojas solas las pongo a remojar las pongo a remojar en agua 24 horas agua de jamaica agua de jamaica es muy buena pues ya saben uno que se preocupa por la salud y sale mas mejor sabroso preparar esto uno mismo que ir a un restaurante pero pues cada quien sus gustos verdad yo prefiero asi hacerlo porque se lo que estoy comiendo lo que estoy probando y lo hago con mi propio sazon aqui lo hago con mi propio sazon yo le puedo echar aqui pues como le digo el licu del tomate lo cuelo luego ya le echo condimentos como en la misma licuadora le puedo echar lo que yo quiero usar que sea ajos, cebolla le doy mi sazon, mi toque el chiste el chiste es no no queda quedarnos con las ganas próximamente a lo mejor hacemos un video la ultima vez que hicimos tripas bueno no yo las hizo un chef profesional exportado desde Mexico muy sabrosa nunca habia probado yo en mi vida unas tripas tan crujientes siempre quedan como duras siempre quedan como duras ahi les encargo el video ahi lo tengo en mi como hacer tripitas ahi les comparto la receta mas que nada como prepararlas como hacerlas porque de veras que quedaron crujientes quedamos de que íbamos a hacer un borrego a la griega y yo me comprometí a hacer unos camarones en brasas y llevaba tambien pulpo para hacerlo en brasas a ver que tal nos queda y yo creo que ya me los tengo que dejar porque tengo que ir por la niña a la escuela ya saben tambien si quieren hacer dinero extra miren mi otro video de como ahorrarse dinero en los telefonos de casa o negocio residencial como ahorrarse como tener dos numeros de telefones en un solo celular dos numeros de telefones en un solo celular o hablar de esa misma numero de telefono y no es por mucho dinero por simplemente 15 dolares al mes mas taxa facil y no importa en que parte de los estados unidos esten yo les ayudo ok ahorrar ese dinero o si quieres tener tus dos telefones en tu celular yo te digo como me tienes que hablar yo te digo como le hagas todo legal ok ahi tengo tambien ese video en youtube para que lo miren es mas la competencia de los que venden telefono que te ofrecen a 5 dolares a 3 dolares estan limitado con lo que yo ofrezco estan limitado porque no tienen 911 estan limitados porque no mas son tantos minutos al mes y aqui no aqui tienen sin limit aparte puedes hablar a mexico a canada por el mismo precio como ven bueno un grupo de videos pues ahi quedo ya bueno nos vemos en un proximo video ya saben yo soy luis de luigi tecro service nos vemos en la proxima bye